hola hola cómo estamos bienvenidos una vez más a mi canal mi mundo con cupones nos encontramos desde la farmacia de Walgreens les voy a estar trayendo un reto 10 dólares pero vamos a terminar pagando 15 dólares de nuestra bolsa aunque esta oferta nos va a quedar por menos de 10 dólares bueno ya me entenderán conforme vaya pasando el vídeo así es que vamos a comenzar no se les olvide por favor que si les gustan mis vídeos ayúdeme a compartir los vídeos suscríbanse al canal y sobre todo regálenle por ahí el likecito para que sigamos notificando a las demás personitas vamos a comenzar estas ofertas comenzaron a partir del día de hoy 3 de septiembre y van a terminar creo que hasta el día 9 de septiembre así es que tienen toda la semana para poder realizar estas compras con qué vamos a comenzar vamos a comenzar con esta oferta de los productos de Crest esta oferta sigue vigente todavía estos productos están a compra 2 y vas a estar recibiendo una Catalina de 5 dólares hay bastantes productos que están incluidos pero me estuvieron dejando saber que creo que estas de color azulito no imprimían la Catalina pero fue la semana pasada entonces esta semana no sé si vaya a ver si vaya a ser un poquito diferente el chiste es que no hay tanto producto pero bueno los que me voy a estar llevando ahorita que ya son seguros ya que una muchacha me mandó su fotografía son estas que tenemos aquí sensitive gum estas cuestan como les digo 7 dólares compramos dos y vamos a estar recibiendo una Catalina de 5 dólares y también voy a estar agregando aquí dos pastitas más que me encontré de 3 dólares bueno por aquí está otra perdida y las me ya las tengo aquí en el carrito 3 dólares cuando compramos todos vamos a estar recibiendo una register reward de 3 dólares esta va a ser nuestra primera oferta una vez más recuerden que si ustedes no les dejan hacer varias transacciones váyanse poco a poquito entonces vamos a hacer la matemática 7 dólares más 7 dólares son 14 dólares aquí tenemos 6 dólares por estas dos para estos productos tenemos cupón de 3 dólares que nos pusieron el día de hoy para estas tenemos cupón de 5 dólares cuando compramos dos así es que denle clip a esos cupones nuestro total por estos cuatro productos 20 dólares eso quiere decir que como estos productos son parte del png vamos a estar recibiendo la Catalina de 5 dólares vamos a pagar 20 dólares pero vamos a quitar cupón de 5 y cupón de 3 que serían 8 dólares pagamos 12 dólares de la bolsa y claro que pueden pagar con puntos pero van a estar recibiendo 5 dólares por gastar 20 5 dólares por comprar 2 y 3 dólares por comprar 2 vamos a estar recibiendo ese dólares de regreso más aparte la aplicación de hipota nos tiene reembolso de un dólar para cada una de estas recibimos 15 dólares de regreso dejando estos cuatro productos no solamente gratis gratis más 3 dólares de ganancia hoy el recibo se nos atoró por acá de este lado bueno ahí están mis productos 6 dólares por las pasitas de 3 14 dólares mi cupón de 5 mi cupón de 3 aplica súper bien pagamos 12 dólares aquí pagué con puntos para no pagar de mi bolsa el resto lo pagué cash y nos estuvieron regresando las Catalinas por aquí les voy a dejar la fotito porque ya me las gasté así es que bueno ahí está vámonos con la siguiente transacción y la siguiente transacción va a ser nuevamente con los productos de head and shoulders esos productos están en promoción compra 2 y recibe 4 dólares así es que nos vamos a estar llevando 2 de precio de 6 dólares hay un cupón de 3 dólares cuando compramos 2 así es que tenemos diferentes cupones para los productos de crash así es que revisen por favor qué cupones tienen ustedes el de 3 en 2 ya lo utilizamos en la compra anterior así es que aquí voy a estar utilizando cupón de un dólar ya sea para un cepillo de 4 dólares o cupón de un dólar para la pasta para otro producto de 4 dólares aquí lo que me voy a estar llevando va a ser la pasta de 4 dólares misma promoción compra 2 y recibe 3 también tenemos cupones para los enjuague bucales de 4 dólares si ustedes quieren llevarse enjuague bucal yo aquí me voy a estar llevando lo que son estos palitos por el precio de 4 dólares parte de la misma oferta aquí tenemos todos nuestros productos aquí lo que tenemos el total de 20 dólares nuevamente tenemos 12 dólares por head and shoulders más 8 dólares de los productos tenemos 20 dólares cuánto es lo que voy a estar descontando en cupones en cupones voy a estar descontando 3 dólares para head and shoulders 1 y 1 en total serían 5 dólares voy a pagar de mi bolsa 15 dólares pero que nos van a regresar nos van a estar regresando 5 dólares por haber gastado 20 en productos de head and shoulders nos van a regresar 3 dólares por haber comprado dos productos de 4 dólares y nos van a estar regresando 4 dólares por los productos de head and shoulders nos estarán regresando 12 dólares quedándonos todos estos productos por tan solo 3 dólares y recuerden que aquí no vamos a estar pagando 15 dólares vamos a reutilizar las catalinas que recibimos de la compra anterior para pagar mucho menos de la bolsa de la compra anterior nos quedamos con 13 dólares en catalinas así es que aquí en esta compra solamente vamos a pagar 2 dólares de la bolsa terminamos por acá de pagar ahí están los productos 4 dólares 4 dólares quedan shoulders 12 dólares rolamos las catalinas de 5 de 5 y de 3 de la compra anterior mi cupón de 3 mi cupón de 1 mi cupón de 1 y me tocó pagar 2 dólares de mi bolsa que por supuesto ustedes pueden pagar con puntos para no pagar tanto dinero de la bolsa pero nos volvieron a regresar las catalinas catalinas que ya utilicé para mi otra compra así es que bueno les muestro cuáles en esta otra compra nos vamos a estar llevando lo que son los productos de tres se me tres se me ahorita está en promoción compra tus productos y vas a estar recibiendo una catalina de 5 dólares están incluidos estos de 7 dólares pero también están los más económicos estos que están a precio de 2 x 12 no están marcados pero si están dando la catalina sale entonces yo me voy a llevar dos productos de estos en total 12 dólares tenemos un cuponcito de 4 dólares así es que hay que darle clip 12 dólares menos 4 dólares es un total de 8 dólares de las catalinas que recibí de la compra anterior voy a estar utilizando la catalina del png de 5 dólares y la catalina de 3 dólares por haber comprado la pasta y los palitos de esa manera no voy a estar pagando nada por esta compra pero me estarán regresando 5 dólares más y acá está listo mi recibo ahí están mis productos 12 dólares 3 dólares de una catalina 5 dólares de una catalina mi cupón manufacturado y aquí no se paga absolutamente nada y nos están regresando todavía 5 dólares más que ya utilicé para mí mi próxima compra una vez más por favor antes de realizar compras asegúrense que la máquina de las catalinas está encendido todas estas compras que estoy mostrando nos están regresando catalina si ustedes no revisan si la máquina funciona lamentablemente no te va pues funcionar nada y por acá nos vamos con la última transacción que van a ser los productos de febris febris está en promoción compra tres productos y nos van a estar dando una register reward de 4 dólares solamente que tengan mucho cuidado porque yo estuve tratando estos que están aquí y me parecían a precio de 4 49 entonces no sé si son solamente selectos yo me llevé primero estos pero no sé si estos no están incluidos si son solamente algunos selectos así es que tengan mucho cuidado sale yo terminé llevándome estos que tenemos aquí que por cierto aquí está súper vacío pero se los muestro por acá sale son estos que tenemos aquí estos están por el precio de 3 dólares y 29 centavos tenemos un cupón digital de 2 con 30 si ustedes todavía tienen ese cupón pues bueno hay que utilizarlo en esta compra así es que mi total por esos tres productos es de 9 dólares y 87 centavos pero tengo mis catalinas tengo en total en catalina 5 dólares que me regresaron por los productos de tres me más cuatro dólares que me quedó de la compra anterior así es que como no quiero perder por ahí un dolarito vamos a agregar más productos y aquí tienen no si solamente una aquí tenemos esta opción de los productos de ton estos productos están a precio de 1 24 cuando compramos dos nos van a estar dando una catalina de un dólar les iba a decir acerca de la oferta de los productos de gain pero solamente hay uno y como quiere nos va a quedar a pagar un poquito más entonces no mejor vamos a agregar los dos productos de ton que están a precio de 1 24 cada uno así es que a nuestra matemática le vamos a estar agregando 1 24 por 2 ahora sí el total por esos cinco productos será de 12 dólares y 35 centavos solamente vamos a descontar 2 con 30 de el cupón vamos a terminar pagando 10 dólares y 5 centavos pero vamos a estar utilizando las los 9 dólares en catalinas de las compras de las compras anteriores así es que de la bolsa vamos a terminar pagando solamente un dólar y 5 centavos pero nos van a estar regresando 4 dólares por haber comprado los productos de febris y un dólar por haber comprado los productos de ton ahora sí por acá tenemos nuestro recibo ahí están mis productos mis catalinas que estuve utilizando mi cupón que se me aplica súper bien y solamente pagamos un dólar y 5 centavos y así es como vamos a terminar el reto de 10 dólares por tan solo 8 dólares pero ya saben vamos a hacer la matemática en la primera transacción estuvimos gastando 12 dólares eso es lo que se saca de la bolsa si ustedes ya tienen puntos o catalinas anteriores pueden utilizarlo les va a quedar mucho mejor así es que aquí tenemos 12 dólares que gastamos en la segunda transacción gastamos solamente 2 dólares en total aquí son 14 dólares lo que llevamos en la tercera transacción pues no pagamos nada más que los taxes y en la cuarta transacción pagamos solamente un dólar y 5 centavos así es que si hacemos el total por todos estos productos fueron 12 13 14 15 dólares y 5 centavos es lo que vas a necesitar para poder hacer esta transacción pero todavía te vas a quedar con la catalina de 4 dólares por haber comprado los productos de febris y una catalina de un dólar por haber comprado los productos de ton más aparte recuerda que nos están regresando 2 dólares por comprar las pastas carísimas de parís aquí nos vamos a terminar quedando con 7 dólares de regreso nuestra compra final de reto 10 dólares nos termina quedando por tan sólo 8 dólares y 5 centavos todos estos productos ahí quedó nuestro videíto muchísimas gracias una vez más por haberme acompañado se les olvide de regalarnos de la que citó al vídeo compartan y sobre todo síganos para más adiós y